Jueguen para ganar cabrones, y eso incluye que cada jugada cuando se paran ahí, piensen que tengo que hacer y lo hagan a máxima, a máxima, los que tienen bloqueos bloqueen, no pueden cometer errores de actitud, jueguen para ganar, a eso vinieron hoy, a eso vinieron hoy, tanto de flip, tanto power flip y tanto, es para eso, para que empujen. No pueden ser tibios, no pueden ser tibios, no pueden ser tibios, tienes que cometer a prueba, no podemos cometer errores. Intensidad. Para mí es la palabra que mejor define los entrenamientos que hacemos en el gimnasio. Este tipo de entrenamientos los hacen trabajar por metas, con lo cual empiezan a generar la voluntad de ganar, todo el tiempo compiten contra sí mismos para vencer sus propias marcas y ganar a los pesos en el gimnasio. El trabajo que estamos haciendo aquí en el gimnasio es imprescindible, porque es un trabajo de alterofilia, que es un trabajo de fuerza, un trabajo que potencia todas las actividades que se desarrollan en el campo, correr, placar. Cuando estuve jugando con los mariners, estuve buscando un buen programa de entrenamiento. Encontré un libro de la Universidad de Nebraska y ellos practican la autofilia olímpica. Se basa en una extensión triple de los tobillos, de la rodilla y la cadera y esos tres funcionando juntos, pues el cuerpo consigue la explosión necesaria y la velocidad para jugar. Todo el trabajo viene de las piernas, todo el trabajo se desarrolla con explosividad y copotencia, entonces yo creo que es muy importante y que este año lo vamos a notar en el campo. A nivel físico les hacemos pruebas mensuales o bimestrales donde quedan reflejadas sus ganancias. De esta forma, cada jugador puede ver lo que gana mes con mes con referencia a la anterior. Eso les da motivación y mucha confianza para seguir mejorando. En mi posición es una posición en la que necesito bastante potencia en las piernas, sobre todo en los bloqueos de carrera, para poder abrir los huecos. Y la verdad que lo noto bastante. Noto que consigo salir con mucha potencia contra el línea defensivo y poder moverlo. La gente compite unos con otros. Siempre, siempre, siempre estamos dando el máximo y llevándonos al límite, que al final es lo que permite que cada jugador mejore individualmente. En las mejoras físicas me veo simplemente más fuerte y eso en el campo se nota que estoy más rápido. He notado una mejora sensible en mi explosividad y trasladado a mi posición espero que se vea, que al iniciar tengo mejor contacto. Al trabajar juntos en el gimnasio, pues todos sigan la misma rutina, todos siguen unas pautas que vamos marcando y todos mejoran en conjunto. No solo el que se prepara por su cuenta mejor, sino que los demás van progresando con los que mejor trabajan en el gimnasio. Hacerlo en equipo tiene la ventaja de que siempre vas a ir a más. Siempre tienes la confianza de tener a tus compañeros al lado que te van a ayudar en el momento del fallo. Y siempre vas a cargar mucho más peso que entrenando solo. Todos aquí dentro sudamos juntos, trabajamos juntos y eso nos hace más fuertes en conjunto. Todos vienen y entrenan juntos y hay una responsabilidad. Todos saben que su compañero está pasando por el mismo programa, nuestra rutina y están animándolos los unos a los otros. Y realmente juntos están consiguiendo un nivel de preparación física muy alto. Y luego tiene una ventaja bastante importante. Y es que cuando tú vas solo, vas solo para ti y seguramente la mayoría de los días no vas porque no quieres y porque te da igual todo. Pero en cambio entrenando con los compañeros, si no vas les estás fallando. Y si fallas seguramente te lo reprocharán, con lo cual acabas yendo y te da una constancia que yendo solo nunca vas a tener. Logramos que avancen en el trabajo en equipo. Son mejores compañeros y mucho mejores jugadores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!